Your journey, our passion. El pase dentro del área ya, por parte de su compañero de ataque, Uruguayo Oliveira. Una jugada bien trabajada, bien elaborada por parte de Táchira. Entre tres logra meter el pase, algo que también es llamativo, ¿no? En cuanto a las facilidades que puede llegar a tener el delantero por parte de los defensores del cerro. Buena resolución después del 9, que le gana en velocidad a Mareco. Después llegaría el gol de Domínguez, cinco minutos más tarde de ese empate de Rivas. La buena acción de Favro por la derecha. La mata con el pecho del delantero que hoy acompañó como titular, José Ortigosa. Y a esto me refería yo cuando decía que en lugar de perder el tiempo con la celebración, cerro se apuraba por llevar la pelota a la mitad de la cancha. Pensando, claro está, en que necesitaba un gol más para acceder a la fase de grupos. Con este 2 a 1 quedaban igual que la semana pasada en Venezuela y debían ir a los penales. Pero miren lo que va a pasar enseguida, ¿eh? Desde la jugada que comienza sacando desde el círculo central por parte del Deportivo Táchira. Después, claro, está de ver una y otra vez la resolución de Domínguez. Después de tres pases, llega el envío largo. Deja la pelota corta en su intento de rechazo Bruno Valdés sin mirar el lugar hacia donde iba a cabecear. Allí estaba Rivas para aprovechar otra vez la situación. A esto hacía referencia. Tres pases. Este es el tercero. Y va a llegar el pase largo. El mal rechazo corto que deja Bruno Valdés sin mirar a donde lo iba a hacer. Además no había compañeros. Man en el retroceso en el reposicionamiento cerro. Impecable en la resolución Rivas que se transformó en ese momento en la figura de este partido. 2 a 2 y Táchira a la fase de grupos. 3 a 2 y Táchira a la fase de grupos.